A usted la información, son las 5 de la mañana con 46 minutos. Ya hemos monitoreado para llevarle a usted lo que está ocurriendo de última hora y por supuesto lo que se ha generado durante la noche y madrugada de este día. Saluda a mis compañeros Vicky Castillo y Axel Cardona. Buenos días. Buenos días, Pilar, y a ustedes bienvenidos sean a esta emisión de Noticiete. De verdad, un verdadero gusto tenerlos acá en esta su casa. Y con todas las noticias, porque recuerde que estamos realizando un monitoreo completo para brindarle a usted lo más relevante que ha acontecido en las últimas horas y por supuesto lo que está surgiendo de último momento. Así es que pendientes porque hasta las 8.30 tenemos noticias. Mi queridísimo Axel Cardona, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Vicky Castillo, Pilar Núñez, y a usted amigo televidente. Gracias por siempre sintonizarnos a las 5.45 de la mañana para informarse de lo que pasa en Guatemala y el resto del mundo. Desde luego tenemos información destacada que usted debe conocer a partir de ahora. de los fuertes vientos que se han venido registrando en diferentes puntos del territorio guatemalteco. Hay lugares más impactados, hay otros lugares en donde incluso han caído árboles y usted va a poder observar acá todo lo que se ha registrado con el tema de las inclemencias del tiempo. A continuación vamos a verificar una información del barrio La Hermita, en Santa Caterina, Mita, Putiapa. Varias viviendas fueron impactadas por los fuertes vientos que durante la noche y madrugada azotan el sector y han azotado el sector. Vecinos se unieron incluso para ayudarse, para apoyarse, y le han solicitado a las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres efectuar una evaluación. Las ráfagas del viento son bastante fuertes. Aquí se puede observar directamente, ya va a usted poder escuchar el audio ambiente de cómo se han venido registrando estos ventarrones en este lugar. Estamos hablando que en este sector, según lo que nos envían, a través de nuestra plataforma de WhatsApp al 55348061, esto se registra en Santa Catarina, Mita, Putiapa, donde varias viviendas fueron impactadas por los fuertes vientos que durante la noche y la madrugada se han venido registrando. Así que ya lo sabe usted, aquí está la evidencia, algunos videos que nos están trasladando de cómo el viento movía en diferentes, pues, incluso las ramas de los árboles, los agres, el carriado, tiene usted algunas vallas publicitarias. De todo pasó y sigue registrándose estos ventarrones en el barrio La Hermita, Santa Catarina, Mita, en el departamento de Putiapa. Vamos a escuchar parte de lo que ha sucedido en este lugar. Vamos a escuchar parte de lo que ha sucedido en este lugar. No solo en este departamento se registraron fuertes ventarrones tal y como nosotros le hemos venido informando. También tenemos noticias y actualizaciones informativas de otros lugares y a continuación vamos a traer los detalles. En ruta a las verapaces cayeron árboles y esto preocupó también a los pobladores porque tenían miedo de que sobre las estructuras, en este caso, algunos techos de vivienda, sobre todo de lámina, o bien algunos vehículos podían caer estos árboles. Sin embargo, llegó la Cruz Roja Guatemala a este lugar. Preliminarmente se conoce que cayó un árbol de grandes dimensiones debido a los fuertes vientos y ocasionó un accidente entre un camión y un vehículo en el kilómetro 147 de la ruta a las verapaces, tal y como usted lo puede verificar en estos momentos a través de su pantalla. La Cruz Roja Guatemala reporta daños materiales y posteriormente se realizó la remoción del árbol. Se procedió a quitar todas las ramas. Esto llevó un poco de tiempo. Aquí tiene usted el informe de la Cruz Roja Guatemala, de este árbol de grandes dimensiones que cayó por los fuertes vientos y que causó este accidente entre un camión y un vehículo en el kilómetro 147 de la ruta a las verapaces. Esto es lo que se vivió en este lugar. Este es el informe que tenemos de momento. Más adelante le estaremos ampliando más información al respecto, cómo se encuentra en la ruta a las verapaces, cómo se encuentra en Jutiapa, en donde también se registraron fuertes vientos. Y es por ello, amigo televidente, que le queremos hacer el llamado, que si usted a esta hora de la mañana está viendo que hay fuerte viento, está ocasionando algún tipo de situaciones cerca de su sector, envíenos su video. Nosotros aquí lo trasladamos, lo damos a conocer ante la población guatemalteca. Así que, por favor, envíenos su video al 55348061, de lo que está aconteciendo con los fuertes vientos en los alrededores. Tomando en cuenta que así está la situación en varios lugares, así estuvo, pero queremos saber ya hoy cómo está la situación en diferentes sectores, cómo continúa el tema de los ventarrones en los diferentes lugares. Así que la invitación está para que usted nos pueda enviar su video y le pedimos también que nos pueda dar a conocer su nombre y de qué departamento, qué lugar es, para que nosotros acá lo podamos dar a conocer a la población guatemalteca. Así que esto es la información en cuanto a los fuertes vientos que se registraron entonces en ruta a las Verapaces que causaron este accidente. Pero vamos con más, tenemos más. Esto grabó hoy en horas de la madrugada cómo vivió los fuertes vientos en su casa. A continuación tenemos algunos detalles, usted va a poder observar. Él mismo relata, esto ocurrió en Villacanales, él mismo nos da a conocer qué fue lo que él vivió. Y a continuación tenemos el reporte. Es la 1 de la mañana con 25 minutos. Les comparto el video de cómo el aire azota en esta comunidad de Aldea Los Llanos, municipio de Villacanales, la fuerza, la gravedad, en el cual cómo azota el aire las casas de esta aldea, soplando a excesiva velocidad los techos y láminas de las casitas acá en esta aldea. Ustedes pueden escuchar ahí en el video el sonido, cómo azotan las láminas acá en esta comunidad. Los dejo ahí con los sonidos de los techos. ahí ustedes pueden escuchar la fuerza, la furia, la madre de la naturaleza como azota. Las casas, las cargas, la comodidad. Los dejo en espastros y los en espastros tienen que empujar dentro de la energía y los están como a la hampат. Los dejo en espastros tienen que ap было con el la r ofensilus tienen que vaca las colas power ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El fuerte viento tenía algún tipo de temor tomando en cuenta que los techos, el techo de lámina... ...donde usted podrá observar lo que han generado los fuertes vientos. Y es que no es para menos que las autoridades se encuentren en alerta derivada de estos vientos de los cuales ya Vinicio Fuentes nos presentaba varios videos de cómo están estas ráfagas de viento corriendo sobre el territorio nacional. Pero ahora que nos vamos a Palín Escuintra a través de estas imágenes, usted puede observar cómo es que el viento también está haciendo de las suyas en la autopista Palín Escuintra... ...en donde se ha desatado un fuerte incendio en el lugar. Recordemos que el viento lo que hace es que se extiendan las llamas de fuego a los alrededores. Hay que recordar que a pesar que en este sector no se habla de viviendas como tal que puedan estar en riesgo, pero sí varias cosechas, fincas que se encuentran en este punto. Ya para el lugar se dirige una de nuestras periodistas para brindarnos más detalles al respecto. Pero usted puede observar a través de estas imágenes cómo es que ya el ambiente ha cambiado por ese humo que se va intensificando y sobre todo también los cuerpos de socorro quienes están acudiendo al lugar para así poder sofocar las llamas. Queremos agradecer a Carolina Suchité, quien está en apresto ya en el punto y nos envía estas imágenes que usted tiene en su pantalla para así poder dar la cobertura correspondiente a esta información que se genera de última hora. Son las 6 de la mañana con 35 minutos a esta hora. Las autoridades ya han brindado una serie de recomendaciones para toda la población derivado de estos fuertes vientos. Y ahora usted tiene la panorámica de esta situación alarmante que está arrasando con la naturaleza y, por qué no decirlo, cultivos también que puedan estar en el sector. Pero ya nuestra compañera Carolina Suchité, quien se encuentra en el punto, pues trataremos de establecer comunicación con ella más adelante para conocer más detalles respecto a esto y conocer también los posibles daños que se puedan generar tras este fuerte incendio que se genera, le repito, derivado del fuerte viento que está asuntando en la autopista Palín Escuintla. Le invito a que esté pendiente porque vamos a darle seguimiento a este tema para que usted pueda conocer cuál es la situación, qué es lo que se genera por parte de los cuerpos de socorro, además de sofocar las llamas, conocer también las pérdidas que quedan entonces en el lugar, la extensión de terreno que se ve afectada derivado de este incendio en el lugar y que, como le digo, pues el viento lo que hace es extender ese fuego que se ha generado en este punto. Nosotros más adelante le tendremos más detalles al respecto. La Corte Suprema de Justicia no solicitará a sus candidatos a la Corte de Constitucionalidad La Corte Suprema de Justicia inició a recibir expedientes para elegir a sus dos representantes titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026. La ley establece que la Corte Suprema, el Organismo Ejecutivo, el Congreso de la República, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, antes del 14 de abril de este 2021, deben elegir a dos representantes, uno titular y otro suplente para integrar la nueva Corte de Constitucionalidad. Este 28 de enero, la Corte Suprema publicó una aclaración. En esta indicaron que queda excluido de los documentos a presentar en los expedientes, presentar la constancia de no estar afiliados a un partido político emitida por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Según el vocero del organismo judicial, Mario Cicaviza, la institución hizo la eliminación de este requisito basado en los artículos 207 y 270 de la Constitución de la República de Guatemala. El artículo 207, requisitos para ser magistrado o juez, los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados. Y el artículo 270, los requisitos para ser magistrados de la Corte de Constitucionalidad, se requiere llenar los siguientes requisitos. A, ser guatemalteco de origen, B, ser abogado colegiado, C, ser de reconocida honorabilidad y D, tener por lo menos 15 años de graduación profesional. La fecha límite para entregar los expedientes es el lunes 8 de febrero de este año. Efectivamente nos arranca suspiros, pero mire nada más, gracias a usted podemos compartir las diversas imágenes, sobre todo de un amanecer espectacular. Yo le invito a usted a que en este momento haga una pausa en lo que está haciendo, vea su monitor y observe esta fotografía. Queremos agradecer a Edgar Emanuel Cúmez, quien desde Zaragoza, Chimaltenango, nos envía esta imagen de la luna. Muy temprano, muy de madrugada, se levantó para poder captar esta imagen que cabe destacar. Es la primera luna llena del año. Y estos días el cielo se ha visto realmente de una manera espectacular, gracias al esplendor de la luna llena que ha iluminado nuestro país y por qué no decir el mundo entero. Aquí la tiene, mire nada más qué hermoso. Eso sí, con esa naturaleza única de Guatemala que es inigualable alrededor del mundo. Edgar, gracias por interactuar con nosotros, por enviarnos esta imagen a través de 5534-861. Gracias a todos ustedes por interactuar con nosotros y si tiene imágenes de su amanecer en cualquier lugar en donde usted se encuentre, envíelas a través de la línea de WhatsApp. Nos encanta poder compartir junto a usted este momento de pausa, este momento en donde vale la pena hacer un agradecimiento. Por supuesto, usted ya sabe, agarrar su taza de café guatemalteco y decir, hoy será un gran día. Antes de toda actividad, declare sobre su día lo mejor que es lo que usted se merece. Y bueno, ahora nos vamos a ir a la ruta a Shela. Gracias por este video también, en donde mire nada más esta luna hermosa. Gracias, Bismarck Arguello, por estas imágenes, este video. Mire cómo es que van circulando en la vía y bueno, captando esta hermosa imagen de la luna. Siempre al grabar recuerde tener mucha precaución. Gracias, Bismarck, por esta imagen. Definitivamente una luna inigualable. Vea nada más. ¿Sabe qué? Respire profundo y mire estas imágenes hermosas. Recuerde que usted también nos puede compartir videos o fotografías de la luna o bien del amanecer que usted esté percibiendo en este momento donde se encuentre. Sonría, hoy le va a ir muy bien. Qué inspirador iniciar la mañana así. Esto es gracias a ustedes porque su interacción es no... Ahora más información, ya que las autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo prevén tres escenarios para el turismo durante este 2021. En el mejor de los casos, se espera la visita de más de un millón de turistas internacionales a nuestro país. El director del INWAT, Maynor Cordón, dio a conocer los escenarios que enfrentaría la industria sin chimeneas para 2021 debido a las acciones que realizan los países a nivel mundial para la contención y prevención del COVID-19. Guatemala afronta tres escenarios que en el mejor de los casos podría darse la visita de más de un millón setecientos veinticinco mil turistas y la movilización de ochenta y cinco millones de guatemaltecos como parte del turismo interno. Tenemos que ver cómo hacemos para que las aerolíneas que hoy están operando en Guatemala se mantengan en esta operación y buscar de alguna manera atraer un par de aerolíneas más, primero Dios, este año, porque es la única manera en la que vamos a poder traer más turista internacional. Pero como digo, todo esto va a depender también de cómo estén las restricciones y cómo se comporte la pandemia en los próximos seis, siete meses del año. En cuanto al tema de las empresas, el 83% de las empresas han abierto ya a esta altura del año, se espera la recuperación de otro 3% y definitivamente hay un 14% de empresas que se dedicaban al tema turístico que cerraron definitivamente. El promedio de operación de las empresas es del 34% debido a las restricciones que existen por las medidas de bioseguridad y el lento despliegue del turismo internacional. El director del INGUAD señaló que sostuvieron una reunión con el Comité de Crisis de la Cámara de Turismo con la intención de fortalecer las acciones con el turista nacional e internacional. Es importante comentarles que el día de ayer tuvimos una reunión con el Comité de Crisis de la Cámara de Turismo, tuvimos la participación de muchos sectores del interior del país y estamos trazando ya un plan de trabajo, una ruta establecida como sector para poder ya no reactivar, sino empezar a trabajar en beneficio de todos aquellos sectores, artesanos, guías de turismo, turoperadores, que la siguen pasando bastante mal en ese sentido. Pero creo que lo más importante es que este es el año de trabajar en equipo, trabajar de la mano con el sector turístico. El INGUAD como ente rector del turismo en Guatemala tiene que llevar este liderazgo, pero el acompañamiento de todos los sectores para que logremos poco a poco empezar a gestionar el turismo nacional y cuando las condiciones lo permitan empezar a recibir al turista internacional. En 2020 el INGUAD reportó una derrama para el país de 6.237.7 millones de dólares, de los cuales el 54% de los visitantes fue de Centroamérica, 26% de Norteamérica y 9% del resto del mundo, siendo los lugares más... ...podrán cerrar en su horario regular, pero es muy importante acatar que esto aplica siempre y cuando no esté dentro de un centro comercial. Este jueves fue publicado el acuerdo ministerial que modifica los horarios de atención para restaurantes, señalando que pueden operar en su horario regular, respetando los protocolos de bioseguridad y brindar a los comensales algún implemento para guardar la mascarilla mientras dure su estadía en el restaurante. Creo que hay restaurantes fuera de los centros comerciales a los que se ha dejado que los horarios sean regulares, pero aquí estamos puntualizando en que lo que necesitamos básicamente que se cumpla es el aforo, el uso de la mascarilla, de preferencia un dispositivo para que guarden la mascarilla, que sabemos que muchos lo están haciendo, y el evitar el consumo de alcohol después de las 21 horas. Muchos creían que solo era evitar la venta hasta las 21 horas, pero es ambas cosas, venta y consumo de alcohol. Los restaurantes que se encuentren dentro de plazas y centros comerciales deben cerrar en el mismo horario asignado para estos, a las 19 horas. Con relación a los horarios de mercados, las autoridades de salud señalaron que tienen un compromiso por parte de dicho sector para el manejo de las medidas. Los bares y lugares similares deben cerrar a las 9 de la noche y ya no pueden darse expendio de bebidas embriagantes, respetando también la ley seca. Por aparte, trabajadores de ferias de todo el país se reunieron en la Plaza de la Constitución para manifestar y solicitar que se les permita atender de nuevo. Comerciantes que trabajan en ferias comunales, de barrio y municipales se trasladaron por medio de vehículos en caravanas desde los cuatro puntos cardinales a la Plaza de la Constitución para solicitar a las autoridades que les autoricen volver a sus labores. Aseguraron que la economía de más de 17 mil familias dependen de esta actividad. Es el único trabajo con el que nosotros contamos y pues la verdad es que nosotros confiamos en Dios deseando pues que nos vuelvan a activar las ferias para que nosotros podamos salir adelante primeramente con la ayuda de Dios. Las autoridades de salud aseguraron que ya se reunieron con los representantes de las ferias para encontrar una solución. Escuchamos las necesidades que los agremiados han manifestado y los que no están agremiados también y llegamos al consenso de revisar la norma, actualizarla y poner algunas restricciones mucho más drásticas en las ferias que se pudieran llegar a realizar en los municipios que están en rojo y en naranja. Y también el compromiso que ellos estaban manifestando de poder tener un mayor control de la cantidad de personas que ingresan a las instalaciones de la feria en relación a lo que ya está establecido en el acuerdo 234.20. La media de prensa indicaron cuál es la situación de los hospitales con respecto a los casos que se atienden de COVID-19 y también las acciones para detección temprana de los casos positivos. Esta semana se está llegando a una estabilización en casos positivos de COVID-19 ya que las personas están llegando en la etapa moderada y esto beneficia su tratamiento a tiempo según indicaron las autoridades de salud. Pese a ello, los hospitales se encuentran sobre el 70% de su ocupación en la mayoría y como el Hospital del Parque de la Industria sobrepasa el 100% porque se habilitaron nuevas camas. Tenemos una alta incidencia de casos en los hospitales de Luzbel, en el San Juan de Dios, en áreas de hospitales chiquitos también que nos llaman la atención, por ejemplo, San Pedro Necta, en Sólo La, en el temporal de Quisaltenango, en el temporal del Parque de la Industria, en Villanueva y en Zacapa, también un crecimiento importante en el número de casos. Aunque sí quisiera resaltar que en estos últimos días de esta semana estamos viendo una tendencia a la estabilización desde la perspectiva de llegada de nuevos casos graves. Sí estamos teniendo una mayor afluencia en el número de casos moderados. También hemos notado un crecimiento en el número de casos que ingresan a los hospitales derivados de otras situaciones como actos de violencia o accidentes que producen politraumatismos. Hasta el momento hay 2.250 camas disponibles para pacientes de COVID-19 en el país, de ellas 185 disponibles para atender casos graves en intensivo. Los laboratorios móviles que han estado en los mercados de El Guarda, La Terminal y Segma ampliaron el servicio para el 12 de febrero de 8 de la mañana a 2 de la tarde, incluyendo los fines de semana. También se habilitó un laboratorio móvil en la colonia Atlántida, en la zona 18. Hasta el momento, estos laboratorios han tamizado 4.476 personas, de las cuales 421 han dado positivo a COVID-19. ¿Y quienes han padecido de COVID-19 pueden enfrentar algunas secuelas? Claro, todo esto puede variar según el paciente. ¿Qué tanto sabemos del COVID y cómo debemos enfrentar la situación? Es algo que se preguntan frecuentemente las personas a nivel mundial, pero por ello es que varios científicos trabajan y consideran necesario analizar cómo debemos actuar. Debemos ser claros y honestos, por eso debemos voltear a ver, no debemos voltear a ver a las redes, a las cadenas que nos dan información sin base científica, ¿verdad? La verdad es que no conocemos, después de haber enfermado, cuál es la inmunidad que le genera haber enfermado de COVID, o si esto solo funciona como un riesgo para una próxima infección que se convierte en algo peor. En realidad no lo conocemos. Y el manejo de esta incertidumbre debemos ir a protegerle. Esa es la razón por la que los pacientes, aún habiendo enfermado de COVID, son candidatos a ponerse la vacuna. Ante la duda que puedan tener muchos guatemaltecos, es importante seguir cuidándose, porque no se sabe si pueden dar positivo en varias ocasiones. Lo que sucede es que debemos darle el seguimiento que esto tiene, porque no sabemos cuáles son las condiciones de estos pacientes. Sí que ha ocurrido, pero como parte del anecdotario científico y del anecdotario de la pandemia, ¿verdad? Lo que no sabemos es en realidad cuánto tiempo nos brindará la inmunidad, o si solo se tienen el virus y son capaces de transmitirlo, aunque no enfermos. Condiciones climáticas. Alfredo Mendoza nos tiene información acerca de cuál es la situación con las personas que están en la calle. Así es que vamos contigo, Alfredo, buenos días. Así es, gracias, amigo televidente y compañeros en el estudio. En efecto, tenemos importante información. Y es que nos hemos dado cuenta que desde las horas de la madrugada, 4 o 5 de la mañana, en la Plaza de la Constitución, hay bastante movimiento por parte de personas que viven en situación de calle, o personas con necesidad. Ellos realizan filas esperando ser atendidos por una institución altruista, altruista que les brinda todos los días, pues, desayuno y refacciones. A mi lado se encuentra Víctor Farnés, que es representante de esta institución. Víctor, para que nos pueda comentar, pues, acerca de esta labor bastante admirable, poder ayudar a las personas que lo necesitan. Gracias. Como decían, mi nombre es Víctor Farnés. Nosotros pertenecemos a Casa de la Misericordia. Somos una labor católica. Pertenecemos a la Iglesia Católica, a la Iglesia Santa Catalina. El padre Manuel Abac es con quien trabajamos. Ya tenemos trabajando más de tres años en esta labor social. Fíjate que nosotros entregamos más de 300 desayunos diarios. En esta época de frío, en esta época que estamos viviendo todavía de emergencia por el COVID-19, nosotros estamos aquí todos los días, ya sea descanso, ya sea feriado. Muchas veces lo único que nos paró fue el toque de queda, que en esa época sí no pudimos atender, pero fueron 12 días los que no atendimos. Nuestra misión como Casa de la Misericordia es atender a las personas que nos visitan como que si fuera Jesús. Esa es nuestra misión, atenderlos a ellos y ver por medio de ellos a Jesús. A partir de las 6 de la mañana se empieza a proporcionar los alimentos a las personas que lo necesitan, pero ustedes, imagino yo, madrugan aún más para tener todo listo ya a esta hora. Nosotros a partir de las 4 y media de la mañana estamos ya cocinando en la sede, que estamos en la cuarta calle, 4 y un 59. Empezamos a cocinar, a empacar todos los alimentos para poder entregarle la comida a ellos a las 7 menos cuarto. Ya se está entregando la comida y tratamos de que la entrega sea un poquito rápido para nosotros también cubrir nuestra seguridad. Exactamente eso es lo que está viendo, que ustedes pues están protegiendo, mascarilla, sus trajes de bioseguridad, tratan de mantener en la medida de lo posible el distanciamiento y siguen colaborando con el prójimo. Claro que sí, se guarda siempre un distanciamiento social, tratamos que ellos también guarden el distanciamiento social para que no salgamos afectados ni ellos ni nosotros y podamos seguir en esta labor. Muchas gracias, don Víctor, mucho gusto y pues admirable esta labor que se realiza acá en la Plaza de la Constitución prácticamente de lunes a domingo. Podemos observar la fila de personas, muchos en situación de calle, muchas personas con necesidad de alimentos y pues se encuentran acá en este lugar pues enfilados ya prestos a desayunar. Admirable esta labor realmente lo que se suscita acá en la Plaza de la Constitución. Nos llamaba la atención pues las filas, largas filas que se hacían y es que precisamente pues las personas buscan que los puedan apoyar con algunos alimentos. Esta institución pues viene acá, desde hace ya tres años manifestaban, están colaborando con ellos. Esta es parte del reporte, parte de la información que tengo a esta hora de la mañana. Buenos días. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por trasladarnos esta información. Así está la situación en el centro histórico, las condiciones climáticas han estado bastante complicadas. Si usted tiene la posibilidad de brindarle una colchita, un suéter e incluso una taza de café caliente a alguien que se encuentre en condición de calle, recuerde que para eso somos solidarios y por eso es que nos caracterizamos los guatemaltecos. Así es que pues no está de más estar siempre pendientes de quién... IRTRA se preocupa por los visitantes y colaboradores. El objetivo de garantizar la felicidad y tranquilidad de todos los guatemaltecos han seguido las recomendaciones de la OMS, la OMT, la IAAPA, el MSPAS y el INGUAT. Asimismo, se dispone de termómetros, jabón para manos, alcohol gel en aplicadores adecuados, amonio cuaternario para áreas específicas, hipoclorito de sodio, lavamanos, agua potable, toallas desechables, secadores de manos, bolsas para basura y demás artículos de la gama de desinfectantes aprobados para su uso. Además, cuenta con un procedimiento especial para mantener higienizados a sus más de 4.000 trabajadores. Las áreas de manejo y preparación de alimento son desinfectadas todos los días antes de iniciar las tareas de forma constante durante el día y por supuesto también al cierre de operaciones. En la entrada de los restaurantes ofrecen un área de desinfección general. Los manteles, servilleta de los restaurantes y la ropa de cama utilizada en las habitaciones se procesan con altos estándares de calidad en su lavandería, donde se limpia más de 3 millones de libras al año. Los juegos electromecánicos y atracciones a partir de ahora serán desinfectados constantemente y al final de la jornada se procederá de nuevo a desinfectar todas las áreas con tráfico de visitantes. Para el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada. ...para compartirle y es precisamente en relación a los estados de WhatsApp. Ponga mucha atención. Finalizamos con esta discusión que se ha generado en redes sociales. Se ha hecho viral rápidamente porque WhatsApp ahora aparece en los estados de sus usuarios, por ejemplo. Y la respuesta es que WhatsApp intenta calmar a los usuarios del servicio luego de que a inicios de año la actualización de la política de privacidad de la red social habría pues sembrado inquietud entre sus usuarios, quienes emprendieron rápidamente una migración a otras plataformas por lo que con esta medida la aplicación intenta aclarar la situación y le pide a sus consumidores, a sus clientes, a sus seguidores, a sus usuarios permanecer atentos para conocer más novedades. Bueno y de esta manera estamos culminando esta emisión de Noticiete, por supuesto agradeciendo su sintonía. Le deseamos que tenga un día extraordinario. Bendiciones.